Líderes de las mesas subregionales de trabajo, los invitamos a vincularse y a mantenerse en este plan de fortalecimiento participativo. Magdaleneando Radio y el periódico Magdaleneando son espacios de ustedes y para ustedes. Se trata de que juntos aprendamos a contar historias, maduremos una posición crítica frente a los hechos y afirmemos la democracia. La igualdad entre hombres y mujeres, la responsabilidad con el medio ambiente, la transparencia y la participación son temas que nos interesan y nos competen a todos. Así que, bienvenidos a esta gran experiencia en comunicaciones. El programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro los saluda de manera cordial y les reitera su apoyo en la construcción de región. Porque un líder es un orientador que reconoce su derecho a expresarse libremente, con coraje, quien busca los medios más oportunos para ser escuchado.